LENENSE Bueno, pues el partido contra el Lunes se enfrenta con ganas, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, porque es una idea muy buena, llevan cuatro partidos seguidos ganando, es un equipo duro, estamos trabajando toda semana para intentar sacar el partido hacia adelante y con ganas, con ilusión, miramos a ver lo que pase a los tres puntos. Físicamente bien, mentalmente bien también, estamos trabajando bien, sesiones muy completas, físicamente el equipo yo lo veo completo, gente joven, gente con ganas, vamos a ir partido a partido, primero el domingo y luego ya miraremos el resto de la semana. Muy bien, esto es una familia, yo estoy encantado con el grupo, con los compañeros, con la directiva, es una familia, yo encantado, yo ojalá que sean muchos años. De momento no hay que ponerse nerviosos, eso es circunstancial, van 10 jornales de Liga, creo que son, ya te digo que hay que ir poco a poco, cuando se está luchando de momento por permanecer en la categoría, hay que ir domingo a domingo sin pensar en un futuro porque si no te vuelves loco, de momento poco a poco. Lo pongo muy bien, digo, son gente joven, gente muy unida, muy buen ambiente, no hay ningún problema entre nosotros, yo los veo muy bien, los veo con ganas, entrenando bien, así que sin ningún problema. No, nada, que nos sigan apoyando como nos están apoyando y que el miércoles nos vemos aquí contra el Marino, va a ser importante, va a ser un partido difícil y nada, simplemente que nos sigan ayudando como nos están ayudando. Vale, muchas gracias. Bueno, pues preparamos el partido esta semana con 4 días de entrenamiento y con la mejor ilusión, pese a que estamos, pues a la clasificación que tenemos, estamos en descenso, pues bueno, tenemos una gran ilusión, el cuerpo técnico confía plenamente en todos los componentes de la plantilla y realicemos una semana de entrenamiento bastante buena. Sí, hay que analizarlo bien, dentro del cuerpo técnico tenemos que analizarlo bien, las cargas de trabajo, ahí prevalece más el partido que los entrenamientos, los entrenamientos tienen que prevalecer la recuperación, pues haciendo también cosas que están fuera del fútbol para poder recuperar bien a los futbolistas y que no haya lesiones. Bueno, pues al final luego visto en vídeo, como pudimos verlo en los tres componentes del grupo técnico, lo mismo que las sensaciones al finalizar el partido, fue un partido serio en el cual competimos, un rival difícil como todos los equipos de la tercera división, y nada, al final pues un empate, un punto, y hay que seguir en la línea esa de competir todos los partidos ante todos los rivales para tener esa posibilidad de ganar el partido. Bueno, pues ya llevamos bastante tiempo juntos, incluso en lo personal, nuestras amistades, nuestras familias, y dentro de lo que es el aspecto profesional, entre comillas, sin serlo, pues en cada decisión, en cada entrenamiento, en cada ejercicio, en cada partido, nosotros tenemos nuestro punto de vista, en el 90% de las relaciones, por decirlo de alguna manera, no estamos de acuerdo, pero bueno, al final le vamos dando moldura a esas opiniones y al final, bueno, el míster es el que toma la decisión final y el que ejecuta. Hombre, yo creo que sí, y si no se cumple, pues ahí estamos también nosotros para hacer cumplir, de alguna manera, hacer cumplir todo eso que tú dijiste. No, yo creo que no puede haber nadie en ningún equipo, al final en el equipo son todos los componentes de la plantilla, no puede haber nunca un titular algún lunes, más o menos puedes tener al final de semana, el penúltimo entrenamiento, puedes tener más o menos lo que puede ser la alineación, pero bueno, hasta el último día, incluso hay veces que incluso hasta el sábado, chicoadas de domingo, hasta el sábado, no sabes la alineación, como estamos debatiéndola en los tres componentes del equipo técnico. Yo creo que no, porque al final sabemos quiénes somos, de dónde venimos, y no nos tiene que importar ahora mismo que estemos en descenso o que estemos un pelín por encima del descenso, simplemente estar bien centrados, que en cada partido es súper difícil, que hay que intentar llegar a la línea esa de competir en cada encuentro para poder sacar los tres puntos, lógicamente. ¿Crees que la lente se salvará? Por supuesto que sí. Sí, pues nada, que sigan viniendo a vernos y si puedan acompañarnos fuera de casa también, que el cuerpo técnico y estos futbolistas en cada entrenamiento y en cada partido van a dar el do de pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!